Bueno, recién hacíamos referencia de manera directa a esta convocatoria que han efectuado determinados diversos sectores relacionados con el frente de todos, algunos con movimientos sociales, para cuestionar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Hay una fuerte movida en redes sociales al respecto, pero hay una movilización prevista creo que para el primero de febrero. Yo aprovecho esto, y ahora vamos a darle pie a nuestro entrevistado, pero acaban de conocerse unas declaraciones del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, haciendo referencia justamente a este tema, diciendo, me parece muy grave el ataque del gobierno nacional a la Corte, que participen funcionarios nacionales de una marcha contra la Corte, me parece gravísimo, y que el presidente Alberto Fernández lo avale también. Bueno, vamos a preguntarle a ver qué opina al respecto a uno de los convocantes, a uno de los organizadores de esta movida, que es el doctor Juan María Ramos Padilla, que es juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo están, Mauro? ¿Cómo andamos? Bueno, primero, vamos a decir la génesis de esto. Yo hace años que vengo criticando a la Corte, y muchos más años que vengo criticando las estructuras del Poder Judicial. Yo venía insistiendo mucho con esto, y me encuentro en un grupito de personas de bien, que decían, no puede ser, no puede ser, hay que marchar. Y bueno, descontesté, le dije que era muy cierto, que teníamos que salir, que nos organizáramos, y bueno, se organizaron muy rápidamente, en la medida de diciembre, esto empezó a crecer, a crecer, bueno, después hubo dos o tres fallos que entoró, y fue como echarle un chavo de kerosene. Hoy me están llamando de todas las provincias. ¿Cuáles, cuáles, Juan? ¿Qué fallos particularmente fueron los que alentaron esta movida? Lo que pasó, lo que está pasando con el Tornelli, que es abogado, que es creyente, defensor, la causa, la causa, el consejo de la magistratura, todas las causas que tienen que ver con lo que necesita el pueblo. Si la gente necesita un Poder Judicial en serio, con fallos creíbles, con, este, va a ver, se ha encontrado esta pavada de que la RETA no quiere... Claro, es que es miedo a esta marcha. Este, Burles también va a decir, no sé qué pavada. Bueno, hoy, hoy sí me reconocen los enemigos. Quiere decir que vamos por el buen camino. Los que han hecho del Poder Judicial la peor porquería, puede que ver lo que hizo la justicia de la RETA, ¿no? Este, igual de los monstruos que tenemos en la justicia nacional. Desde el Colini, lo único que ha pasado es que se murió voladillo. Esto lo tenemos que cambiar, y no hay solución institucional. Así que el pueblo tiene todo el derecho de recuperar su poder y exigir, este, exigir cambios, exigirse varias de estos cuatro, que lo único que hacen es dictar fallos en defensa propia ahora. Este, por ejemplo, ahora van a, han impedido que Bertucci y Vibreda, este, se vayan. Al Congreso le ponen 120 días. ¿Por qué no le pusieron 120 días cuando se apuraron en dos meses la verdadera de problemita de trabajo a Brubbler y a Bertucci? ¿Por qué esperaron 10 años para meterse con el Consejo de la Magistratura? Será porque ahora quieren mantener, este, la posibilidad de ver quiénes son los jueces que entran y quiénes son los que hay que echar. A mí la gente está esperando una justicia que sea creíble, pero que al mismo tiempo. El problema de la violencia, la duración de los juicios, el maltrato judicial. ¿Sabes? Y que usted, un día lo va a llamar Mauro a que pasemos un ratito con los malos, este, ascensores que hay en la Corte, y va a escuchar, seguramente, algún juez que, ¿sabes qué? Yo no quiero parar problemas. Este, igual contestas, ¿cómo no quiere tener problemas? Hice tu trabajo. ¿Sabes cuál es la forma de no tener problemas? Fallar siempre para el más poderoso. La gente eso lo sabe porque lo vive, porque lo padece. Esto no es una cuestión. Yo estoy sorprendido porque me están llamando. Entonces, ¿cómo consiguieron mi celular? Ciudadanos, a pie, que me dicen, doctor, yo le quiero, yo soy de tal lugar, que se yo, de un pueblito, de otra provincia, voy a viajar en auto, este, digo, no, ah, en su parte allá. No, pero como ven, yo lo tengo tres lugares, y a lo, para si, este, compartimos, este, llevo a alguien, este. Es impresionante lo que está pasando. Sí, eso, me imagino, y además, bueno, conociéndote hace tantos años, sé que cuando te pones una causa al hombro, vas a fondo con estos temas. Ahora, pensaba, pensaba... Primero me ignoraban hasta los amigos. Después me cascotearon. Y ahora, ahora todo quiere agarrar el micrófono, pero guarda, ¿qué es eso? ¿Qué te pareció? Te lo pregunto porque ayer hubo declaraciones, bueno, de Juan Martín Mena, que sabemos que también tiene una mirada bastante similar, pero ayer, de algún modo, en sus declaraciones periodísticas, Alberto Fernández también avaló la marcha. Algo que destacan hoy los diarios, que claramente lo que están diciendo es que el kirchnerismo quiere avanzar sobre la justicia. ¿Qué opinas que el presidente se sume a esta movida? Nosotros veníamos reclamándole al presidente que empezara a hablar. Yo le pedí una cadena nacional, ¿no? Pero bueno, de a poco. Ya empezó a hablar. Yo tengo la esperanza de que en último momento decida y venga con nosotros a la marcha o contemporáneamente con la vicepresidenta, y con el presidente de la Cámara de Diputados, es decir, con el Poder Legislativo, es decir, Cristina en su condición de presidenta del Senado, ¿no? En su condición partidista, ¿eh? Y Maja en su condición de presidente de la Cámara de Diputados, tienen que salir a explicar lo que está pasando con la justicia y a reclamar que esto se modifique. Que el pueblo de la nación argentina está alto de estos tipos. Que solo traen problemas y los jueces no están para traer problemas, son para solucionarlos. Hay problemas con la droga, hay problemas de violencia, hay millones de cosas, como para que están preocupándonos del puestito de Bruglia o de Bartucci. Y, bueno, tengo la esperanza de que en un momento, frente a un... si se va a hacer un pronunciamiento pasivo y muy fuerte, igual tenemos que hablar. ¿Te los imaginas asistiendo a la marcha o participando? Yo espero una cadena nacional, los que se pongan al frente de la marcha, los estamos invitando. Había un silencio total, por parte de los altos, pero ya empezó a hablar, eso es un paso adelante. Y también el miniterio, todos los ignoraban. Hasta hace unos días. Bueno, fue creciendo, fue creciendo, va a haber, creo que marchas en casi todo el país. Están en todas las elecciones llamadas de todo el país. Vamos a ir con banderas argentinas, porque eso es regalarle a la embajada, a las marcas que organiza la embajada de Estados Unidos para que usen nuestra bandera, no me gusta. Así que vamos a ir con banderas, con nuestra bandera. Y si quiere Bullis, que vaya con la sur, y vaya a marchar a la embajada. No sé si... Sí, doctor, le hago una pregunta, porque uno de los pedidos es un juicio político. Sabemos que el gobierno no tiene los números necesarios para impulsar ningún juicio político a los integrantes de la Corte. ¿No es un pedido un poco vacío, entre comillas? No, el pedido vacío serviría para poner en conocimiento más de la gente. Pero yo creo que ya la gente sabe. Desde hace mucho tiempo que el Poder Judicial no funciona. Y además, la Constitución casi te lo impide, el pedido de juicio político, la Constitución nunca pensó que una mafia podía gobernar uno de los poderes del Estado, que además se iba a poner encima de los otros. Y cuando vos elegís senadores, elegís dos por la mayoría y uno por la minoría. Imagínate que para tener dos tercios necesitarías todo el país del mismo color político para tener los dos tercios del Senado. Es que prácticamente imposible. No hay solución institucional. Cuando no hay solución institucional, el pueblo, como dicen los artículos 21 y 60, recupera el poder que ha delegado en el pueblo. Así que es absolutamente legal, no hay ninguna cosa loca, como están diciendo ahí, Rodríguez Garreta. Y esto de Rodríguez Garreta lo llevan a la sangre, ¿no? O sea, que en el 30, cuando lo voltearon a Irigoyen, Uribungo y sus secuaces pactaron con la corte, presidida por Figueroa, cuyo casal o procurador se llama Horacio Rodríguez Garreta y la doctrina fue precisamente que se puede dar un corte de Estado y si no iba bien, gobernabas legítimamente. Nosotros lo quieren hacer de nuevo, pero en vez de Bayoneta, con la toga. ¿Usted cree que es comparable esa corte o la corte del menemismo con esta corte actual? No, yo estaba de la corte golpista del año 30. Claro, la del problema de Uribungo. Sí, sí, pero esa corte es comparable a la corte actual? O sea, es una situación similar. No, esta es peor. Porque esta no solo ha permitido todas las barbaridades que vimos, le ha importado nada los fallos que le interesan a la gente y además ahora está la defensiva y queriendo pasar por el resto de los poderes del Estado. vuelva a poner en este 120 días al Congreso para hacer una ley. ¿Cómo van a poner en vigencia una ley derogada sin intervención del Congreso y sin interrumpir la ley del Consejo de la Maquitatura? Se están apropiando y poniéndose por encima al resto de los poderes del país. Esto es un golpe de Estado. Un golpe de Estado hablando pero con los mismos criterios. O Macri no dijo que quiere hacer desaparecer al que sea que no pierde el plato. O no vimos las instrucciones que daban para hacer causas y perseguir a la gente. Bueno, eso de que estos hagan bajar la línea a la que hagan causas para perseguir a la gente y lo toman a veces los comisarios. Entonces tienen sus lucas que lo matan y después van y tiran un revolver por ahí y capan una barbaridad. Esas cosas hay que terminar. Especialmente el Poder Judicial está para igualar y no para estar siempre sirviendo a los poderosos. Es un representante de la corte Rose se votan en ellos. Vamos a seguir seguramente de aquí al primero entrevistando a diferentes organismos y grupos que convocan a esta marcha para ir palpando también cómo es la temperatura y si como vos decís esto se va a transformar en una movilización popular verdaderamente masiva o quedará circunscripto a los grupos que evidentemente tienen miradas contrapuestas porque yo ya me estoy imaginando la contramarcha de Bullrich para defender a la justicia en este momento. ¿Qué va a defender? Es que a los chorros va a defender pero yo te digo esto hay que mantenerlo muy muy acorde con la temperatura porque es en beneficio de la nación es en beneficio del pueblo que necesita un servicio de justicia y no una justicia para servir a los jueces y a la embajada y a toda esta ronfa de atorvantes también no es no es gratis decir esto yo soy juez si si está claro está claro Juan te mandamos un abrazo enorme te agradezco este contacto con Delta y por supuesto seguimos en contacto a ustedes por ser valientes y atreverse a hablar gracias gracias un abrazo Juan Ramos Padilla uno de los convocantes al juez Juan Ramos Padilla ni más ni menos como él dice es juez y tiene una mirada claramente radicalizada respecto de esta disputa entre el poder ejecutivo el poder judicial hay claramente acá Sol como veníamos diciendo una una instancia que seguramente no va a saldar ninguna manifestación popular pero bueno todo el derecho tienen de convocarla yo creo que esto no va a ser otra cosa que generar contrapuntos que profundicen la división que hay en las miradas respecto de cómo de cómo funciona el sistema judicial y que poco esto va a significar en el avance a una verdadera reforma del sistema judicial yo creo que sea algo que que cierra la grieta es que el poder judicial el sistema judicial funciona mal ahora desde distintos corrientes todos tiran diversos comentarios nunca pudieron aprobar en estos años ni tampoco durante el macrismo una reforma por lo menos en algunos aspectos del sistema judicial que ayude a paliar algunos de los problemas que tiene el sistema ninguno entonces así en esta forma es muy difícil que algo cambie las 9 y 20 de la mañana wake up ya ya